Después de esta plática comenzaron a escuchar más voces, como si se acercara una multitud entre los juegos fuera de servicio de la feria. La mujer volteó y gritó de nuevo, cigarritos, café. Y fue cuando mi padre y el hombre vieron como se acercaban como a 50 metros de distancia, 7 mujeres obesas. Todas venían riéndose como si les acabara de pasar algo muy gracioso, pero lo más escalofriante es que no caminaban. Venían como bailando entre todas y cada que daban un salto, sus cuerpos se deformaban como gelatinas. Todas eran muy feas y vestían ropa colorida, vestidos rectos pero coloridos. Lo que desconcertó más a mi papá y al señor fue que eran cerca de las 2 de la mañana y era extraño que pasaran mujeres a esa hora por ahí, o bueno, personas en general. Esas mujeres se detuvieron y compraron café, pero mientras lo pedían sus movimientos no cesaban. Seguían moviéndose de esa manera tan extraña y riéndose de manera fofa. Sus risas eran como de focas y se escuchaban muy fuerte. La mujer del café le sirvió y se fueron de la misma forma que llegaron, con sus vasos pero riendo y moviéndose igual. Pasaron unos minutos para que de las risas se dejaran de escuchar. Cuando mi padre le preguntó a la mujer que qué había pasado, ella le dijo que solo vendió unos cafés. Mi padre ya estaba muy asustado y nervioso por lo que acababa de pasar. Se levantó y quiso comprobar que no era un juego del cansancio lo que les estaba pasando. Cerró los ojos con fuerza y los abrió. Y ahí estaba esa mujer viéndolo directo a los ojos. Y aquel hombre, quien igualmente asustado, había ya guardado sus cosas y solo estaba sentado con la mirada perdida. Apenas pasaron un par de minutos cuando escucharon pasos de la misma dirección que vinieron las mujeres. Solo que esta vez no se escuchaban risas o voces. Solo pasos pesados, como si alguien viniera de manera calmada pero a paso firme. No tuvieron que esperar mucho para que de entre los juegos apagados salieran dos hombres y una mujer, totalmente pálidos. Los tres vestían pantalón de mezclilla, playeras con conceptos de rock alternativo y lucían jóvenes de entre 20 y 25 años. Uno de ellos traía una chamarra de piel, negra y botas, las cuales eran las que provocaban el sonido de los pasos pesados. Se acercaron a la mujer y el de la chamarra le dijo, Manita, regálame un cigarro. A lo cual ella contestó, No se regalan amigos, se venden. Él volvió a insistir en que le regalara un cigarro y mi padre se levantó de su banco y le dijo que ya había escuchado, que si quería un cigarro tenía que pagar por él. Entonces este joven volteó a ver a mi padre. Tenía una mirada vacía. Igual que los otros que lo acompañaban. Y le dijo, Es que me acaban de balasear. Entonces, el chico enrolló su pantalón a la altura del muslo derecho y dejó ver un boquete como de escopeta. Era un agujero como de 8 centímetros de diámetro. Y es obvio que una persona no aguantaría caminar con una herida así. Sencillamente la pierna no le respondería. Mi padre y el hombre se voltearon a ver de nuevo, más asustados aún, y solo se congelaron, sin saber qué decir o qué hacer. El chico volvió a bajar su pantalón y volvió a insistir por el cigarro. Esta vez, la mujer se lo dio y se lo encendió. Los chicos dieron la vuelta y siguieron con su caminar torpe. Finalmente, la mujer les dijo que ya era hora de irse, así que se despidió e insistió a mi padre a que visitara aquel lugar. Mi papá dijo que sí y solo guardó el papel. Ella se volteó y siguió su camino gritando lo mismo. Cigarritos. Café. Fue entonces cuando por fin los dos hombres voltearon a verse y comenzaron a comentar lo sucedido, preguntándose el uno al otro si habían visto todo eso y si en realidad había pasado. Después de confirmarlo, mi padre ya no pudo dormir. Esperó que dieran las 5 de la mañana y tomó un taxi a casa, dejando bajo el cuidado de aquel hombre el negocio. ¡Gracias!